Hola, soy Magali García y formo parte del programa social talleres de artes y oficios comunitarios. En este video hablaremos del duelo y la discapacidad visual adquirida. Tal vez sabes o conoces de alguien que por alguna razón ha perdido la vista, ya sea de forma parcial o total, ya sea de forma repentina o tal vez por alguna enfermedad. A esta condición se le conoce como discapacidad visual adquirida. Es importante saber que estas personas cruzan por un proceso emocional llamado duelo. Este proceso de dolor no distingue edad, estatus social o cultura alguna. El duelo se sufre por alguna pérdida importante y no solo por la muerte de algún ser querido. Este proceso consta de cinco etapas. No tiene una duración determinada, no tiene un momento exacto de inicio y el individuo que enfrenta este proceso puede saltar de una etapa a otra sin un orden determinado. Etapa 1. Negación. La persona no quiere ver la realidad que está enfrentando. Etapa 2. Ira. En esta etapa siempre se buscan culpables de lo ocurrido. Etapa 3. Negociación. Se trata de encontrar justificaciones a lo ocurrido. Etapa 4. Depresión. La persona ve con mayor claridad la nueva realidad. Sin embargo, las emociones juegan el papel más importante, pues esta etapa es determinante en el proceso. Etapa 5. Aceptación. La persona comprende y entiende su nueva condición. Recuerda que este tema debe ser tratado siempre por especialistas. Listo. Ahora ya conoces uno de los tantos procesos emocionales que enfrentan las personas que sufren una pérdida importante. Bueno amigos, ahora ya tenemos un dato importante de la discapacidad visual adquirida y cómo se vive el duelo en ella. Es importante aclarar que no es lo mismo el duelo en esta condición que en la discapacidad visual congénita. Así que te recomendamos que visites a un especialista si sabes o conoces de alguien y que le des todo tu apoyo si es que tienes un familiar que está viviendo esta situación. Por favor, consulta a un especialista y pongan todos de su parte como familia o como amigos. Bueno amigos, esto fue todo por el día de hoy. Les envío un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Gracias. Gracias.